Las principales obligaciones tributarias que tienen los contribuyentes en SUNAT, en primer lugar, es la de inscribirse en el registro único de contribuyentes. En otras palabras, de venir a la oficina y obtener su número de RUC. En estos términos hay dos tipos de empresas. Las empresas unipersonales, que son las personas naturales, que necesitan para obtener el RUC su DNI en original y copia, y el recibo de luz, agua o teléfono que acredite la dirección del domicilio fiscal donde van a funcionar sus actividades comerciales. Luego tenemos las personas jurídicas. Las personas jurídicas, para obtener su número de RUC, necesitan traer la copia literal de la partida electrónica que les emite registros públicos. Esta copia literal no debe tener una antigüedad mayor a 30 días, el DNI del representante legal de la persona jurídica, y también un documento actual que acredite la dirección del domicilio fiscal donde va a funcionar esta empresa. Las siguientes obligaciones, luego de obtener el RUC, es entregar el comprobante de pago respectivo por cada operación o servicio que estén realizando. Las personas naturales y las personas jurídicas están obligadas a entregar, según su actividad y según su régimen, boletas de venta, facturas, guías de remisión de transportista, guías de remisión de remitente, tickets, etc. Ahora, ¿a qué regímenes pueden inscribirse estos contribuyentes? Tenemos en primer lugar el nuevo RUC, que es para los pequeños comerciantes o personas que tienen un pequeño negocio. En el nuevo RUC hay varias categorías. En la categoría 1 pueden tener ingresos hasta 5.000 soles mensuales y su cuota es de 20 soles mensuales. En la categoría 2 pueden tener ingresos y compras hasta 8.000 soles mensuales y su cuota mensual es de 50 nuevos soles. Y así vamos en la categoría 3, 4 y 5. Y la categoría 5 puede tener unos ingresos mensuales de 30.000 soles, siendo su cuota de 600 soles mensuales. Eso es en el nuevo RUC. Luego tenemos otro régimen, que es el régimen especial. En el régimen especial, ya las... Ay, ¿puedo ir a hacer un corte, joven? No se preocupe, no se preocupe. En el nuevo RUC, las personas solamente pueden entregar boletas de venta y o tickets. Luego tenemos el régimen especial. En el régimen especial, las tasas del impuesto son 1.5% de sus ingresos netos. Y en cuanto al IGB, la tasa es del 18%. En el régimen especial, según su actividad, pueden entregar ya, además de boletas de venta y o tickets, pueden entregar facturas y guías de remisión. Luego, en el régimen general, tenemos las tasas del régimen general es 30% anual que corresponde al impuesto a la renta. Sin embargo, estas personas tienen que hacer unos pagos a cuenta mensuales. Entonces, si están iniciando recientemente en el ejercicio o es que no han tenido renta en el ejercicio anterior, el pago a cuenta es del 2% mensual sobre sus ingresos netos. Ahora, si este contribuyente ya tuvo renta, una renta del año anterior, se efectúa el pago a cuenta según un cálculo. Para eso, nosotros lo llamamos según su coeficiente. Y la tasa del IGB, que siempre en este caso es 18%. Trabajo coordinado que se podría hacer con la Dirección Regional de Producción en Constitución de Empresas y, por supuesto, también informarle a las nuevas empresas o personas naturales que quieran incidir en los negocios, estar capacitados y conocer sobre tributaciones. Claro, estamos coordinando con el Gobierno Regional, con la Dirección de Producción, a fin de que salgamos en conjunto a capacitar y dar información a los contribuyentes. El fin de la SUNAT es que todos los contribuyentes cumplan voluntariamente sus obligaciones. Para eso es necesario que tengan primero conocimiento de qué obligaciones tienen como contribuyentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!